Bueno, alcalde, bienvenido a la revista El Congreso, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para nosotros es un placer tenerlo acá en Bogotá y tenerlo en la revista. Para mí todavía mucho más. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad actualmente, pues lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? ¿Cómo se ha visto afectado en el municipio de Arboletes con el paro camionero? ¿Y cómo ve usted esas salidas, bien o no, entre el gobierno y los camioneros? Bueno, usted sabe que eso es una problemática muy seria. Sí, un paro en cualquier sector de la producción del país afecta, de hecho, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía. Y el paro camionero no se excluye de esto. Nosotros nos hemos visto afectados porque definitivamente ya comenzaron a esclasear los productos en nuestro municipio. Los costos se han disparado. Eso afecta, digamos, la calidad de vida de las personas porque ya la capacidad de adquisición de sus víveres, del alimento, la capacidad de, digamos, de resolver los problemas económicos de la familia, cada día se afecta y se deterioran más. Entonces, sí vemos que este paro camionero afecta de manera importante la economía y la estabilidad de la familia. Claro que sí. ¿Cómo ve en ese momento? Ya llevamos más de 40 días y el gobierno y los camioneros no llegan a un acuerdo. ¿Por qué será y qué piensa al respecto? Esto es un tema que definitivamente es complejo. Ustedes saben que el gobierno está buscando alternativas. Igualmente los camioneros tienen sus peticiones y sus propósitos. Hay que esperar a ver qué pasa. Esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Nosotros en una reunión que tuvimos con el gobernador de Antioquia, que estuvo haciendo presencia el vicepresidente de la República, ahí se manifestó todo lo que está afectando la economía del departamento. Y la región de Urabá no se escapa de esto. Ustedes saben que Arboletes hace parte de la zona norte de Urabá. Estamos en Urabá y Urabá es una de las zonas más prósperas de Antioquia. Y nosotros estamos convencidos de que este paro afecta a toda la economía del departamento y del país. Bueno, alcalde, la segunda pregunta. ¿Cómo ve usted el proceso de paz que se viene ya con el plebiscito que se aprobó ayer? ¿Se siente preparado el municipio de Arboletes? ¿En cuanto a la pedagogía de la paz para recibir este proceso? Lo que hay es voluntad de que se den los procesos. Nosotros sabemos que este país necesita la paz. No hay otra opción que no sea la búsqueda de la paz. Y cualquier esfuerzo que se haga en torno a la búsqueda de la paz va a ser poco, porque es un patrimonio que siempre debemos buscar y luchar para conseguirlo. En el municipio de Arboletes la voluntad que hay de la comunidad es apuntarle al sí. Y de hecho, yo como alcalde del municipio de Arboletes no voy a escatimar en juez para que este proceso siga adelante. Estoy de acuerdo con este proceso de paz. Estoy acompañando al presidente Santos y lo acompañaré hasta el final en el tema de la paz, porque sabemos que es algo que es muy importante no solamente para Arboletes, para la situación de Urabá que ha sido azotada por la violencia duramente. Allá es donde hemos puesto la mayor cantidad de víctimas en el país y nosotros no podemos ser indiferentes a esta gran propuesta que tiene el presidente. Y le vamos a dar todo el apoyo y el respaldo de Urabá, porque nosotros los alcaldes de Urabá, los 11 alcaldes de Urabá, hemos estado conversando y sé que hay una gran voluntad de todos nosotros para apoyar este proceso de paz. Alcalde, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a la revista. Gracias a todos ustedes por invitarme.